Con una canción que te llega al corazón, estos cardiólogos quieren darte algunos consejos. Y dale alegría a tu corazón. No pongas al en exceso, por favor. Y dale alegría, alegría a tu corazón. Demasiados odios malos, presta atención. Dale alegría, alegría a tu corazón. Usa más las escaleras que el ascensor. Y dale alegría, alegría a tu corazón. Baja tu nivel de estrés con meditación. Y ya verás. La Seares baja el soño y te va a gustar.